Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y el día de hoy hay un tema súper interesante que es el estudio de la microbiota vaginal y la infección del virus de papiloma humano, imagínense nada más, en un grupo de mujeres que tienen sexo con mujeres. Y para el día de hoy, de verdad, tengo el gusto de entrevistar a la maestra Emely Martínez. Maestra, gracias por su tiempo. Y sí nos gustaría que nos hable, para empezar, cómo es la composición microbiana de la mujer y cómo depende esta composición en la etapa biológica de la mujer. Y para empezar, que nos hable un poquito del estudio del microbiota vaginal. ¿Qué es esto? ¿Cómo se forma? Bueno, mucho gusto. Estoy agradecida de estar aquí. Y la microbiota como tal es algo que nos ayuda de alguna forma, nos beneficia en el cuerpo. Tenemos microbiota en distintas regiones del cuerpo, como piel, en la garganta, en la boca, y yo voy a hablar de la vagina. Esta microbiota es una composición de bacterias que de alguna forma nos benefician o crean una barrera para que otras bacterias que sean dañinas no puedan entrar o afectar esa zona del cuerpo. Entonces, en la vagina se componen de microorganismos. Al ser muy diversas, hay distintos tipos, pero principalmente en la vagina debe predominar en una microbiota sana, en las mujeres de edad reproductiva, los lactobacilos. Esto es, conforme va creciendo la mujer desde que nace, tiene, su vagina nace estéril, pero su vagina nace estéril, o sea, no tiene ningún microorganismo de la bebé y adquiere los microorganismos a través del parto. Adquiere las bacterias que tiene la mamá. Entonces, eso se empieza a volver como la microbiota de la bebé, pero conforme van aumentando ciertas hormonas, que en este caso es el estrógeno, entonces se van adaptando ciertos microorganismos en esa etapa. Ya cuando va creciendo la niña, entonces empiezan a predominar otros microorganismos, que estos ya tienen que ver con intestinales. Pero yo que me enfoco en la parte reproductiva, que ella es la mujer después de su primer sangrado, después de la menarquía, ya los niveles de estrógenos están elevados, ya el cuerpo está listo para la reproducción, para embarazarse, y entonces predominan los lactobacilos. Hay otros microorganismos, porque como le menciono anteriormente, en su historia tuvo otras bacterias, pero esas bacterias van a quedar en pequeñas cantidades, pero a fin de cuentas van a estar allí. Pero lo que a nosotras nos beneficia es que estén los lactobacilos, porque nos protegen con los productos que, como a fin de cuentas hay que imaginarnos a una bacteria como si fuera, pues es un ser vivo, come y saca productos, desechos, y secreta compuestos, que para la bacteria es natural, pero para nosotros nos beneficia, y nos beneficia que otras bacterias, otros patógenos, no nos infecten, no nos hagan daño. Maestra, ¿cómo es esto de que en la microbiota vaginal hay lactobacilos que ayudan a la mujer? Eso es lo que usted nos está diciendo. ¿Cómo influye la infección del virus del papiloma humano en la microbiota vaginal? ¿Qué pasa con estas bacterias lactobacilos y dos? No todas las bacterias son malas. No. Bueno, es que realmente, a fin de cuentas, como las bacterias son microorganismos, existen, están ahí, de alguna forma, digamos que con la evolución, nos logramos adaptar a ellas y salir beneficiosos de alguna forma. Sí, en general los lactobacilos son inofensivos para nosotros. De todas las bacterias son como de las más inocentes, de que no nos hacen daño, tenerlas nos beneficia, tanto en, no sé si he escuchado, o sea, como que consumir lactobacilos para el estómago. Entonces, ahí también ayuda. En este caso, en la microbiota vaginal, nos ayuda, nos beneficia de manera ginecológica, obstetrística, de obstetricia y contra infecciones. Con respecto al virus del papiloma humano, nosotros, lo sano, considerado sano, es que predominen estos lactobacilos y haya en menor cantidad otras bacterias anaerobias. Pero si hay algún factor que altera esta condición de sano, de normalidad, entonces empieza a crear condiciones que empiezan a crecer otras bacterias, no los lactobacilos. Entonces, estas bacterias se les conoce como anaerobias o anaerobias facultativas, que requieren de otras condiciones para vivir. Entonces, empiezan a crecer. Esto permite el paso de otros microorganismos que pueden ser como bacterias, otras bacterias, parásitos, hongos y virus. En este caso, una vez que ya se alteró esa normalidad, es que puede llegar a pasar el virus del papiloma humano. Es verdad, o sea, podemos adquirirlo, pero que ya empiece a crear cierto daño en nuestro organismo o que sí se quede la infección en nosotros de manera crónica, ya esto tiene que ver que se alteró esa microbiota. Porque si la microbiota hubiera estado bien, probablemente el virus no hubiera proliferado o no se hubiera quedado ahí. Maestra, me llama mucho la atención. Usted habla de un desequilibrio, una disbiosis en la microbiota vaginal. En el estudio que usted hizo, ¿no? Estas mujeres que tienen sexo con mujeres muchas veces son invisibles ante el sector salud. ¿Por qué usted las considera población en riesgo? Esto es lo más interesante del trabajo porque, a fin de cuentas, las mujeres todas tenemos una microbiota vaginal, pero empezar a considerar que cierto tipo de población puede estar más en riesgo que en otro. En este caso son las mujeres que tienen sexo con mujeres y se ha visto relacionado por las prácticas sexuales que tienen. A fin de cuentas, hay otros factores que pueden alterar esta microbiota como condiciones biológicas, de higiene, estrés, otros problemas de salud. Pero sí se ha notado una diferencia en las conductas sexuales de mujeres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres. Y esto sucede porque cuando realizan el acto, las mujeres comparten una microbiota muy similar porque, a fin de cuentas, nosotros predisponemos a que se mantengan esos microorganismos. A pesar de que hay miles, millones de bacterias, en general hay una gran cantidad que son las mismas entre todas. Entonces, ya cuando se realiza el acto, se comparten esas cantidades de bacterias y esto hace que aumente la abundancia de las bacterias anaerobias o facultativas que normalmente se encuentran en menor cantidad. También hay otros riesgos. Por el simple hecho de que no existe este proceso como de penetración de hombre-mujer, ellas tienden a utilizar otros recursos, otras formas para realizar el acto sexual. Entonces, esto también altera de alguna forma la microbiota. O sea, que las mujeres que tienen sexo con hombres no tendrían esa alteración. Y sí se encuentra invisibilizada esta población precisamente porque no se considera que esas prácticas sean de riesgo porque, digamos que de alguna forma se asume que al no existir este contacto, esta penetración vaginal como de hombre-mujer, solo es como un contacto superficial o el uso de juguetes sexuales. Ya es que se considera que no se transmite infecciones, no se considera que la misma vaginosis se pueda transmitir o alterar esta microbiota. Y sí, sucede. O sea, en los artículos ya está demostrado que por sus prácticas se altera la microbiota, predispone a que proliferen otros microorganismos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal! El canal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de Cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de Cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales en revistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Lancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de Teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Y nos han dicho en dónde estamos. Estamos en el Centro Histórico de Mérida, en el Hotel Cunuc. Y estamos platicando, créanme, interesantísimo, el estudio de la maestra Emily Martínez, que habla sobre la microbiota vaginal y la infección del virus de papiloma humano en grupo de mujeres que tienen sexo con mujeres. Maestra, en este caso, ¿cuáles son estas prácticas y cuál es la prevalencia de la vaginosis que esta bacteria, pues, es la que tienen las mujeres que practican sexo con mujeres? ¿Y cuáles son esas prácticas de cuidado que se deben de tener? Bueno, esta sí es una pregunta difícil porque realmente creo que la única forma que las mujeres podrían prevenir este intercambio entre ellas de microorganismos sería que ambas utilicen el condón femenino, pero es muy difícil de encontrar el condón femenino. O sea, de hecho, casi no se venden las farmacias, no lo dan en el sector salud de manera gratuita y es difícil de colocar. Y aunque lo intenten colocar, probablemente les cueste mucho trabajo colocarlo bien porque su forma es muy distinta como a la del hombre. Es más grande precisamente para que abarque toda la zona de la cavidad y eso hace que sea difícil de colocar. Además de que es difícil de poner. Y bueno, en estos casos también, por lo mismo, no se promueve que se utilice este tipo de anticonceptivos. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, como utilizan juguetes sexuales entre lavados, o sea, al realizar una práctica o cierta penetración, lavarlo antes de que se comparta con la pareja o con otra... Sí, con la pareja o si son entre varias personas, que cada vez se vaya lavando el juguete sexual. Esto sí puede ayudar, aunque ya que lo realicen, también como que lavar las manos antes de realizar el acto, la zona con agua. Nunca como que duchas vaginales o esas cosas. No, la manera más sana y en general es no tocar esa zona y si lo hacen nada más, agüita. Hay que dejar que las bacterias estén ahí. Al contrario, lo que la gente piensa para eliminar las bacterias, no, hay que dejarlas y no alterarlas. También usted te hablaba del sexo oral. Sí, el sexo oral, esto realmente sí no se puede evitar hasta en las mujeres que tienen sexo con hombres, porque a fin de cuentas, como había mencionado inicialmente, la boca tiene una microbiota y es muy distinta esa microbiota al de la vagina. Entonces, sí se ha visto relacionado, esto ya está en mujeres que tienen sexo con hombres, como con mujeres, que sí altera la microbiota, sí crea una disbiosis, porque son otros microorganismos que llegan a la zona y si esa zona ya tiene algún factor que las altera, van a predominar y puede desencadenarse una infección. Igual en su investigación hablaba usted mucho, maestra, sobre las mujeres que tienen mayor número de parejas. ¿Qué pasa cuando tienen mayor número de parejas del sexo mujeres con mujeres? Y también usted hablaba del caso de mujeres que tienen sexo con mujeres y con hombres. Por favor. Sí, esto se ha observado como que a mayor número de parejas sexuales, tanto recientes como a lo largo de la vida, o sea, durante todo el tiempo, predispone a que la microbiota se encuentre más alterada. Esto sucede tanto en mujeres que tienen sexo con mujeres como con hombres, porque hay que considerar que la pareja tiene su propia microbiota. Sea hombre o sea mujer, tiene una microbiota. En el caso de los hombres, esto se puede reducir al uso del condón, que es el único anticonceptivo, anticonceptivo, que si lo usa, disminuyes la cantidad de microbiota que pueda pasarle a la mujer. Pero en el caso de que no usen protección, que es con hombres y en las mujeres, que sucede, se están transmitiendo esta infección y ya ahí es cuando puede crear esta disbiosis. Entonces, si tienes muchas parejas sexuales, estás añadiendo microorganismos de otra persona a tu microbiota, tanto las buenas como las malas. Entonces, vas aumentando esa cantidad, proliferando de que las bacterias que pueden causarte una infección. Por eso, sí hay que considerar ese aspecto al realizar las prácticas sexuales. La pareja con la que tienes relaciones tiene su microbiota y te puede afectar. Maestra, nos podría usted, por favor, recordar que es una vaginosis bacteriana y cuáles son las bacterias que se encuentran asociadas a la vaginosis bacteriana en este caso que pueden perjudicar a la salud de las mujeres que tienen sexo con mujeres. Porque hay el mito de que como son dos mujeres, podría no infectarse, maestra. Sí, bueno, la vaginosis bacteriana sucede cuando hay esta alteración en la microbiota. Los microorganismos ya están alterados. Entonces, si empiezan a crecer más estas bacterias anaerobias, que son las que menciona, que pueden ser las malas, ya en ese caso ya se puede considerar vaginosis bacteriana si tiene cierta sintomatología. Que esta sintomatología es como tener, bueno, de manera clínica, que es como se diagnostica si la tiene, es tener un pH mayor a 4.4. Lo natural es que el pH esté entre 3.8 y 4.4. Si ya sale más elevado, ya empieza a ser una señal de que algo está pasando ahí. Porque los lactobacilos mantienen ese pH entre 3.8 y 4.4. También empezar a presentar fluido blanco o blanco grisáceo. En este caso también puede dar picor en la zona, como querer rascarse. Realizan unas pruebas en el laboratorio que en este caso, de manera técnica, es como prueba de aminas que le dicen que si huele a pescado al añadir cierto compuesto, ya se empieza a considerar que es una vaginosis. Y también cuando se observa al microscopio, ahí se pueden ver las bacterias claramente, pero una mujer empieza a tener principalmente como esta secreción como lechosa. Esta secreción lechosa empieza a tener... La vagina. Sí. O sea, lo pueden ver en su calzón, en sus toallas. Naturalmente es transparente, pero si ya ven que es de otro color, que en este caso la vaginosis bacteriana es blanco, blanca y lechosa, es como una señal. Puede picar, picar mucho o picar poco, pero también se ha visto que una gran parte de las mujeres pueden ser asintomáticas. Que en nuestro estudio observamos muchas mujeres en este caso, o sea, tener vaginosis y ser asintomáticas. ¿Cómo estuvo esto? Maestra, nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros y créanme que estamos aprendiendo un montón sobre las enfermedades sexuales que tienen las mujeres que tienen sexo con mujeres. En este caso, la vaginosis bacteriana que es muy diferente, ¿verdad? A la disbiosis. Ahorita nos va a explicar la experta, la maestra Emily Martínez. Y maestra, también, aprovechando el viaje, ¿cuáles son las bacterias vaginales vaginales que se han asociado a la vaginosis bacteriana en las mujeres que tienen sexo con mujeres? Y también, maestra, pues obviamente cuando tienen esta infección las mujeres pueden contagiar a su pareja y ¿qué pasa? Y si también tienen sexo con hombres y con mujeres, ¿qué pasa en este círculo? Bueno, la diferencia entre vaginosis bacteriana y disbiosis es que la disbiosis sucede cuando algo altera a esa microbiota normal. Lo altera y entonces empiezan a proliferar las bacterias anaerobias facultativas y disminuyen los lactobacilos. Eso es una disbiosis. Se alteró la microbiota. La vaginosis ya es cuando esta alteración empieza a producir síntomas que son estos síntomas que mencionaba como de ese fluido blanco-grisáceo que te pique incomodidad eso ya ahí ya le puedes decir que es vaginosis bacteriana y las bacterias que se han visto relacionadas con la vaginosis bacteriana en mujeres que tienen sexo con mujeres de acuerdo a lo que estuve leyendo no hay muchos por lo mismo que está invisibilizado esta población en general a nivel internacional hay muy pocos estudios en México aún más entonces estas bacterias que yo identifiqué son de otros estudios internacionales entonces ahí también habla de una deficiencia de estudios en esta población en México y bueno lo que han visto en otros países como en Europa o Estados Unidos han sido como garnerela vaginales movilincus esnetenia leptotrichia prebotela micoplasma ominis uroplasma ureolítico tipos de clostridium también al ser una microbiota muy grande hay hasta unas bacterias que no han logrado identificar y nada más lo llaman como un conjunto de bacterias asociadas a vaginosis bacterianas pero realmente son tantas y difíciles de diagnosticar que ya así están descritas en la literatura como para no complicarse y bueno en este caso qué pasa si una mujer tiene vaginosis bacteriana o esta disbiosis si tiene relaciones con una mujer al tener la práctica sexual que puede ser tanto de contacto de contacto de dedo penetración de dedo a la vagina tanto vaginal como anal o el uso de juguetes sexuales si se comparten estás aumentando si tú ya tienes la microbiota alterada o los microorganismos que pueden hacerle daño a la pareja se los estás pasando o si tu pareja lo tiene te los va a pasar entonces te está pasando esas bacterias o estás pasando y estás de alguna forma transmitiendo esta infección o la posibilidad de desarrollarla o en este si no tiene la infección estás pasando tú una alteración a otra mujer y esa mujer puede sí desarrollar la infección o adquirir o también hace que sea más fácil adquirir otras enfermedades de transmisión sexual que estas son como VIH sífilis gonorrea VPH ya estás alterando y ya todo puede entrar parásitos hongos cándida y en el caso de los hombres es distinto porque la microbiota del pene del hombre se le considera como microbiota de transición esto sucede porque el hombre se lava al ser un órgano externo una vez que se enjuaga con agua y jabón ya está eliminando la mayoría de los microorganismos entonces aunque la mujer tenga la infección si tiene prácticas con un hombre si este hombre se enjuaga bien ya se eliminó la mayor cantidad y ya lo que haga el hombre después que toque el órgano será su nuevo tipo de microbiota maestra interesantísimo lo que usted nos está hablando sobre las enfermedades que pueden tener las mujeres que tienen sexo con mujeres y usted nos hablaba de las diferentes bacterias vaginales que alteran a la mujer estas bacterias tienen una sintomatología cada una o están así nada más y usted nos hablaba por ejemplo de enfermedades como el herpes en este caso a nivel mundial a nivel México y cuáles son los genotipos de virus de papiloma humano en las mujeres mexicanas porque todavía se está descubriendo muchos como usted decía este campo no está estudiado si bueno en el caso de las bacterias como la microbiota es un conjunto de bacterias y en la vaginosis bacteriana empiezan a proliferar estas bacterias anaerobias facultativas realmente tener la infección no es de solo una bacteria no sucede por solo una o sea si te da garnerella vaginalis no está produciendo solo esa bacteria la infección de hecho en el estudio que realicé parte del diagnóstico era considerar a más microorganismos como los causantes de esta vaginosis porque a fin de cuentas hay muchos microorganismos pero esto depende de la abundancia pero no se puede ver relacionado con solo uno y esto es porque entre ellas hay que considerar que una microbiota es como digamos como si fuera una red o bueno nosotros podemos considerarlo como si fuera una comunidad entre ellas mismas se ayudan ellas no se están dando cuenta que nos están afectando o alterando a la microbiota entonces entre ellas mismas se benefician a nosotros nos están causando daños pero entre ellas de alguna forma se benefician y hace que proliferen por eso la vaginosis bacteriana no es solo de una infección y los tratamientos que dan son en general no sé si han escuchado o sea como que antimicrobiano para gran positivos gran negativos ahí habla de una un tipo de bacterias una familia porque realmente no puedes considerar que solo una bacteria sea la específica tal vez en algunos casos sí pero ya serían casos más graves digamoslas y en general son varias bacterias bueno en este caso el virus del papiloma humano se ha visto relacionado con el cáncer cervicouterino que es uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial y que causa también la muerte y problemas obstetricios infertilidad problemas que ya se quedan también de manera crónica enfermedades entonces hay cierto el virus como tal es virus del papiloma humano pero hay tipos digamos un ejemplo hay personas personas pero las personas somos distintas así es algo así como cuando hablamos de que son genotipos el virus es el virus pero sus distintos genotipos tienen un efecto distinto en nosotros en este caso hay de alto riesgo y de bajo riesgo el de alto riesgo es el que llega a desarrollar cáncer cervicouterino o bueno cáncer en general y el de bajo riesgo verrugas en este caso en las mujeres que tienen sexo con mujeres en las mujeres mexicanas sí porque también casi no se estudian los genotipos porque digamos que de alguna forma el sector salud se conforma con solo identificar si tienes virus del papiloma humano pero sí sería importante que empiecen a considerar este aspecto de los genotipos porque es un virus que una vez que entra puede quedarse ahí para siempre o puede desaparecer tu mismo microorganismo de algún tu mismo organismo de alguna forma te sana o sea ya hace que no crezca este este virus pero en el caso del tipo de genotipos aquí en mujeres mexicanas es como el 16 el 18 el 62 el 81 estos genotipos hay tanto de alto riesgo como de bajo riesgo que los digamos que anteriormente de los más comunes eran el 16 18 que estos sí están relacionados con el cáncer pues maestra de verdad gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y créanme que hay mucho por qué aprender y mucho por qué cuidarnos y ustedes gracias por acompañarnos Música 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 Música